Defensora central, juega en el Liverpool, tiene mucho tiempo siendo seleccionada neozelandesa, ha ganado la Copa de Oceanía, ha participado en Juegos Olímpicos, en Copas del Mundo. Yo estoy contigo, Meikai Lamour, te apoyo desde acá. De verdad, hoy me has demostrado tu conocimiento del fútbol de Nueva Zelanda. ¡Chao! Buenas noches. Televisa. ...de pegar primero en estos octavos de final. En casa, el Villarreal recibe a la Juventus en un duelo que es inédito en Europa. El equipo del Villarreal por tercera vez en esta ocasión de eliminación directa ante la vecchia señora que trae a su arma más letal. El serbio Blajovic, además, el Chelsea, el actual campeón, sueña con un bicampeonato. El primer enemigo a vencer, el Lille de Francia. Con eso y mucho más, arrancamos Fútbol Central. ¡Gracias! ...por Toyota en una noche de Champions. ¡Qué bien lo canta, qué bien lo canta! Con eso tenemos que arrancar, no hay otra. Champions League, Stanford Bridge, Chelsea, enfrentando al equipo de Lille. ¡Gracias, Tuca! ...los periodistas siguen Tuca Ferretti. ¡Gracias, Tuca! Después de ahí comienza su gran etapa como entrenador. ¡No para! Ha sido un placer hacer contacto deportivo con usted, Lince Cacinelli. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana en otra Noche Mágica. ¡Chau! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Gracias!